que tal amigos de autocolección, por acá les presento esta flota de tractómulas de envía y de coltanques. Son escala 1 en 68 y miden 33 centímetros de largo, por 7 de alto y por 5 de alto. Están disponibles a la venta en la ciudad de Medellín y hago envíos nacionales. En la descripción del video pueden tener mis contactos, me pueden escribir por WhatsApp o me encuentran en Facebook e Instagram como Autocolección Medellín. Esta tractomula, como la observamos acá, tiene algo en especial y es que es... es intervenida con pintura de poliuretano. Es decir, tiene esa franja que vemos acá, blanca. Es hecha con pintura de poliuretano. o más conocida pues como pintura de auto. Acá tenemos las dos tractomulas. la de coltanques y la de envía que pertenecen a la misma firma de transporte. Si la observamos... vamos a ver que es una Keyword T700 a escala 1 en 68. Pues bien amigos, solo decirles que son unas tractomulas muy bonitas, personalizadas. y acá tenemos el container como tal. Ya los hemos visto en otros videos. y estos abren la compuerta de atrás. y a la tractomula también le abre las puertas. y se puede observar su interior. bien amigos, muchas gracias por ver el video y por suscribirse en el canal. que estén muy bien y nos veremos en otro video de presentación.